En este vídeo vas a entender cómo funciona Dynamo para Revit sin necesitar un trasplante cerebral. Aquí vas a ver ejemplos de tu día a día para entender si programar con BIM y Revit es para ti o no. Al final del vídeo realizaremos un ejemplo práctico. Y ahora sí, a por ello. Soy Luis Santamaría y en los últimos cuatro años se han formado conmigo más de 1.200 arquitectos delineantes ingenieros, ahora pros. Yo les llamo así por haber superado con éxito el sistema Leica Pro, alcanzando un nivel profesional en el desarrollo de programación BIM para Revit. Luisa, ¿y el Dynamo qué? Te puedo ver al otro lado. Vamos a ver qué es y por qué está en boca de todo el mundo que trabaja con BIM y que trabaja con Revit más concretamente. ¿Por qué está en boca de todo el mundo? Porque es el primer paso para aprender a programar para BIM y para Revit. Tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla, más sencilla que otros sistemas de programación que ofrece Revit, y por eso se considera el primer paso. Es una herramienta muy poderosa de gestión. Te voy a enseñar dónde está situado en Revit y lo vas a entender enseguida. Y te permite enfrentarte a la fase de proyecto de ejecución en Revit automatizándola. Vamos a verlo. ¿Dónde está Dynamo para Revit? Pues si te vas al Revit en español, yo tengo aquí la pestaña de gestionar. Es decir, está aquí en gestionar. Si tú le das a Dynamo, dentro de aquí tienes opciones de abrir un Dynamo nuevo. Y Dynamo simplemente al encenderse, al abrirse, ya se está vinculando automáticamente con el modelo de Revit. ¿Eso significa que solamente lo puedo usar con este archivo? No. Eso significa que Dynamo automáticamente entiende que está funcionando uniéndose con ese archivo. Entonces, si yo por ejemplo digo, el modelo Element, es decir, voy a seleccionar un elemento del modelo. Él ya entiende que es de este modelo. Simplemente me tengo que ir aquí a seleccionar y elegir ese elemento. Entonces, cada uno de estos nodos en Dynamo es una acción. ¿Por qué lo llamamos programación visual? Pues lo vas a entender mucho más claro con un ejemplo, así que voy con ello. Yo ahora mismo, ves que ahí, en ese lateral, tengo todas las herramientas. Esto de aquí son todas las herramientas que te ofrece Dynamo. ¿Bien? Entonces, con estas herramientas es como yo voy a realizar acciones. ¿Acciones de qué? De programación. ¿Dónde te dice cada cosa? Voy a coger otro ejemplo, por ejemplo, geometría. Normalmente trabajamos escribiendo aquí arriba, ¿vale? Entonces yo digo geometry, geometry. Y veis que me da un montón de opciones. Pero claro, quiero la geometría de un elemento. Por eso escribo element.geometry. Porque aquí, lo que me sacaba era un elemento muro. Si selecciono esta opción, aquí Dynamo lo que me dice es, Mira, mi acción es coger la geometría de un elemento. Cada nodo realiza una de estas acciones. Luego, estoy en automático, con lo cual esto se está ejecutando solo. Me voy a poner aquí otra vez en el ladito. Y me pide una entrada de información. En este caso, el elemento realiza la acción, que es sacar la geometría. Y por aquí sale el resultado. En este caso, un sólido. Esto es programación visual. ¿Por qué? Porque fíjate lo que estoy viendo yo aquí atrás. Ya en la parte de atrás, yo estoy viendo lo que estoy haciendo. Ya estoy viendo este sólido. Y si lo selecciono, me dice, oye, soy el elemento cero. Soy todo este muro. Con lo cual, para un arquitecto o ingeniero, esto es súper intuitivo. Porque todo el rato podemos ir viendo atrás lo que estamos haciendo. Si en vez de un elemento, selecciono varios y cambio esta entrada de información. Como puedes ver, me está mostrando la geometría de todo aquello que he seleccionado. Somos gente visual. Eso es así. Ahora bien, herramienta de gestión. Por eso está en la pestaña de gestionar. Ok, pero tal vez te estás preguntando si eso de Dynamo y Programar es para ti. Primero, para saber si es para ti, piensa si necesitas automatizar algunas de las tareas que realizas ya. Y así puedes entender cómo utilizar esta herramienta te va a simplificar la vida. Te voy a dar una lista de tareas que puedes automatizar. Y te invito a que vayas marcando si son para ti o no. Si te vendría bien automatizarlas. Uno, volcado masivo de información. Si tienes tu información en Excel. Si tienes tu información en otro medio que no sea Revit. Te lo puedes traer a Revit a través de Dynamo con una sencilla rutina. Número dos, al revés. Es extraer la información de los modelos a bases de datos externas. Porque oye, a veces hay gente, no todo el mundo de la oficina es capaz de utilizar Revit. Pero desde luego un montón de gente utiliza Excel. Y viene muy bien poder obtener la información, extraer aquellos datos que tú quieres de forma ordenada. Limpiar familias y modelos. Porque cuando queremos entregar al cliente el modelo, no necesitamos muchísima de la información que tienen los modelos. Podemos limpiarla con Dynamo. Cuatro, volcar parámetros a familias. Porque a veces tenemos que completar la información de las familias. Si tú tienes tu propia tabla de información. ¿Qué quieres volcar esa información a familias concretas del modelo? Pues puedes hacerlo a través de Dynamo. Cinco, modelado automático de familias de sistema. Muros, suelos, techos desde 2022, tuberías, luminarias. Todo esto es lo que acerca Dynamo al proyecto de ejecución. Porque claro, un proyecto de ejecución tiene muchísima información. Además de en forma de información o de parámetros también en forma de modelado. Y modelar al ritmo que nos piden los clientes hoy en día. A veces se hace complicado si no automatizamos. Esta herramienta te da esa posibilidad. Claro, si eso eran geometrías sencillas. También en el punto seis, modelado de geometrías complejas. En el ejemplo que te muestro en pantalla. Que es de un alumno, un compañero arquitecto. Se pasaba toda la información de Catastro. Que es donde está en España la información de todos los edificios y muebles que hay en la ciudad. A Revit directamente a través de Dynamo. Modelar a través de fórmulas matemáticas. Asociar parámetros de diferentes categorías entre sí. ¿Por qué? Pues porque en Revit las tablas... Como que les falta algo. Están un poco limitadas en el sentido de que tienes que ir por categoría. Como mucho te permite la multicategoría. Pero no así asociar a veces parámetros entre sí que necesitamos. Con Dynamo sí puedes asociar esas diferentes categorías entre sí de forma inteligente. Vas a ver un ejemplo en este vídeo de asociar los muros con las puertas que tienen para la estación de áreas. Un ejemplo del día a día. Nueve. Automatizar tareas tediosas. Tareas tediosas del día a día. Como por ejemplo... El realizar los planos de forma automática. Todo lo que tiene que ver con vistas suele ser repetitivo, tedioso. Muy necesario sí, pero repetitivo, tedioso. El hecho de los filtros y también el hecho de las cotas, por ejemplo, de los planos. Es algo que puedes automatizar con Dynamo. Décimo ejemplo, aunque podría poner muchos más. Insertar familias cargables de forma sencilla en los modelos. Si has marcado por lo menos 3 de 10, ¡enhorabuena! Seguramente Dynamo te viene muy bien para tu día a día. Ahora, segundo motivo de razonamiento a tener en cuenta. Ya no solo para saber si Dynamo te va a ser útil, sino si va a serte útil específicamente a ti. Y saber si tienes el perfil o no para aprenderlo. En nuestra formación, especialización en Dynamo y Python Online. Harías Laika Pro. Normalmente recibimos estos tres tipos de perfiles. Mira a ver si tú eres uno de estos tres. Uno. BIM managers o modeladores muy top. Que llevan un tiempo ya trabajando con Revit en su día a día. Y sienten que el siguiente paso sería automatizar sus tareas. Ejemplos de estos serían pros. Como Marta Mahmoud o Laura Binaguro. Que se apuntaron a la formación y lo han podido utilizar, lo aprendido, en sus trabajos como BIM managers. Este, por ejemplo, es un proyecto de oficinas de la moraleja. Y aquí, por ejemplo, hemos usado Dynamo para un montón de pequeñas cosas que os estoy diciendo. Por ejemplo, también, en este caso, cada pilar tenía que tener una nomenclatura determinada según la ubicación y tal. Eso no te lo hace directamente Revit. Lo más importante es que también me ha ayudado a llegar donde estoy ahora. Y vamos, ahora, de hecho, soy parte del equipo de BIM de un estudio de 160 personas por saber algo de Dynamo. El segundo grupo serían arquitectos, ingenieros, delineantes que están hartos de escuchar que para que les vaya bien en ingeniería, en arquitectura, hay que echar muchas horas. Echar muchas horas como estrategia. Y no se lo creen. Y piensan que hay otras formas de conseguir abrirse camino, abrirse campo y sacarle partido a la tecnología para que les vaya bien en su oficio de una manera diferente automatizando. Ejemplos de esto, Borja Martínez, por ejemplo, que es ingeniero, o José Luis Campano Aguirre, que trabaja como arquitecto en su propio estudio, han automatizado tareas repetitivas de su día a día para acelerar su productividad. Último grupo, personas cabreadas con otras formaciones, donde sí, les han enseñado dynamos o ejemplos concretos, pero no les han enseñado el razonamiento que hay detrás de estos programas y están frustrados porque sienten que a pesar de haber estado ahí, no han aprendido a hacer sus propios programas. En Especialista 3D, esta última, la verdad, nos duele porque nuestro foco está en que aprendas a utilizar estas herramientas para ahorrar tiempo, automatizar tareas y que disfrutes creando y resolviendo tus propios programas. Todo ello con un sistema claro de aprendizaje práctico con ejemplos de cinco disciplinas. BIM Management, de alineación, arquitectura, instalaciones y estructuras. Vamos a ver un ejemplo claro. Uno de esos que te ahorrará muchas horas en tu día a día si eres arquitecto o ingeniero. En este caso parto de un modelo y en este modelo lo que quiero hacer es, en el parámetro que tengo por aquí, área puertas, que tiene una información desmesurada, quiero colocarle la información que sea la suma de las puertas por cada muro. ¿Con qué objetivo? Normalmente esto se hace con el objetivo de extraer mediciones exactas o mediciones descontando huecos, etcétera, etcétera, que se utiliza mucho en el día a día de arquitectos, arquitectos técnicos. Así que vamos a ver qué pasos tendríamos que dar. Esto siempre lo hacemos es hacernos un esquema. Todos los pasos serían tomar las puertas del modelo. Paso número uno, saber a qué muro pertenecen cada una de las puertas con el objetivo de asociar puertas con muros. El tercero, conocer el área de las puertas. Si no sabemos el área, ¿cómo vamos a saber qué área suman todas las puertas por muro? Para luego meterla en ese parámetro de muro. El cuarto, sumar el área de las puertas por muro, evidentemente. Y el cinco, volcarle la información a un parámetro de cada muro, que en este caso no es un parámetro cualquiera. En este caso es este área puertas. Bien, así que vamos a ir paso por paso. Dynamo, gestionar Dynamo. Entonces, lo primero, tomar todas las puertas del modelo. Como esto es un vídeo de YouTube, si necesitas volver atrás, vuelves atrás, ¿ok? Para ver el esquema. Así que tomar todas las puertas del modelo, lo vamos a hacer con las puertas en una categoría, con Category All Elements of Category. ¿Qué es te sientas en Dynamo Laika Pro? Pues es del 20-80, o sea, del 20% de los nodos que utilizas el 80% de las veces, así que lo acabarás memorizando. Porque Dynamo no se trata de aprenderte todos los nodos, sino de saber los más útiles para el día a día. Así que, tomar las puertas del modelo. Claro, de la categoría puerta, no de la categoría Heidi. ¿Ok? Lo segundo, saber a qué muro pertenecen. ¿Qué es el muro para una puerta? Su hospedador. Así que vamos con Get Host. ¿Por qué no cojo este? ¿Por qué no cojo este? El primero pone Rebar, Armadura. El segundo pone Tags, Etiquetas. Yo realmente lo que quiero es saber de cada instancia puerta su hospedador. Por eso cojo el tercero. Y con esto, me va a dar los muros a los que pertenecen cada puerta. Estupendo. De estos muros que tengo, el ID lo tengo aquí. Me sale en verde. Hay varios muros que se repiten. El 25, el 26, el 27. Se repite varias veces el mismo muro. ¿Por qué? Porque un muro puede tener varias puertas. O sea que, este ID, el m.id, es información valiosa de los muros porque luego queremos redistribuir las puertas asociándonos a cada muro. Con lo cual es útil tener aquí el identificador de cada uno de ellos. Es un número valioso. ¿Qué más teníamos que hacer? Este es el punto 2. Saber a qué muro pertenecen. Hemos sacado hasta el ID. Gracias Dynamo. El paso 3. Conocer el área de las puertas. ¿Qué vamos a hacer? Get parameter. Porque el área es un parámetro. Value by name. ¿A quién se lo quiero preguntar? A las puertas. Y el nombre del parámetro es el área. Así que aquí tenemos el área de las puertas. 4. Sumar el área de las puertas por cada muro. Y aquí viene la asociación. Eso que te decía que se puede hacer con Dynamo pero que difícilmente se puede hacer con Revit. Así que aquí tengo el área de las puertas y aquí tengo los muros a los que pertenecen. ¿Qué vamos a hacer? Agrupar. Agrupar por una clave. ¿Cuál es mi clave? El ID de cada muro. Lo agrupamos nuestra lista de áreas. De esta forma tengo las áreas agrupadas según cada muro al que pertenecen. Entonces, ¿dónde me están sacando los elementos únicos? ¿De muro a los que pertenecen? Aquí veo que hay 17 IDs. 17 muros únicos. De hecho, puedo hacerlo al revés que lo hacía antes. Antes de cada muro sacaba su ID. Ahora de cada ID puedo obtener el muro. Estos son los muros a los que pertenecen esas áreas de puertas sumadas. ¿Bien? 17. ¿Aquí tenía 32 Luisa? Claro, porque varias puertas pertenecían a un solo muro. Esa es la explicación. O sea, siempre revisa por qué estás haciendo las cosas. Bueno, pues una vez que tengo las áreas agrupadas por muro, que salen de aquí de grupo. De hecho, puedo usar un nodo especial que se llama Watch para ver lo que tengo aquí. Ah, mira, tengo las áreas por muro. Coincide, esto está bien. Bueno, me voy a ir al 1. El 1 es el muro 11.9609. Vamos a ver. 11.9609. Menos selecciona. Tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertas. Nos vamos aquí. Y veo que tiene 7 puertas, porque empecemos a contar por el 0, así que 7 áreas. Genial, esto pinta bien. Siempre comprueba que van las cosas bien. Y luego aquí vamos a sumar las áreas y me dan 17 áreas sumadas. Ok, entonces en estos pasos teníamos sumar el área de puertas por muro, que está aquí. Y por último, volcarle la información a un parámetro de cada muro. Aquí tengo cada uno de los muros y tengo que volcar la información. Así que en vez de get, como sabíamos antes, usamos setParameterByName. ¿A qué elementos? Pues a los muros y los tengo aquí. ¿Dónde tengo el valor? Aquí, en las áreas sumadas. Este sería mi quinto paso. Volcarle la información a un parámetro de cada muro. Genial. Entonces, así tendría completado el Dynamo. Y después de este ejemplo, ya le hemos perdido un poquito de miedo a Dynamo, que era de lo que se trataba. El objetivo, al controlar Dynamo, tener mayor desarrollo profesional y abrirte caminos hacia el futuro. Porque gran parte del futuro está en la automatización de procesos y lo vamos viendo todos los días. Si tú quieres avanzar en tu carrera, diferenciarte o ir a lo seguro, en el programa de especialización en Dynamo y Python Online, te explicaremos de forma sencilla todas las virtudes que puedes implementar en tus proyectos. ¿Cómo es entrar en el programa de especialización? Lo primero, tú entras por nuestra escuela de especialista 3D, Teachable.com. Te vas al login. Te dicen que la conexión es segura. Y entras con tu usuario y contraseña. Y una vez que encedes, te aparecerán entre tus cursos especialista en Dynamo y Python Online. Y puedes ver un poquito la pinta que tiene. Me voy a meter en alguno para que le eches un vistazo. Pero, por ejemplo, arrancamos esta es tu base o profundiza en la geometría y gestiona la información de los modelos. Como ves, todo está organizado en función de si son prácticas, ejercicio, qué estamos haciendo. Y todo con vídeos cortos. Aquí puedes ver la duración. ¿Por qué? Porque sé que no tenemos tiempo. Si eres arquitecto como yo, pues no tienes tiempo. Entonces, por ejemplo, me puedo meter en este de ejercicio. Quédate solo con las tuberías horizontales para etiquetar. Y aquí, pues, tienes el vídeo para poder echar un vistazo organizado con cómo quedarte con las tuberías horizontales. O, yo qué sé. Ejercicio resuelto cubiertas por Spline. Exactamente igual. Y vas teniendo, pues, todos los archivos, resúmenes, bonus, etcétera, etcétera. Irás pudiendo ver aquí tu avance, ¿vale? De completado. Y también te puedes volver al Home para tener una visión general de todo lo que estás haciendo. Con todo esto que te hemos mostrado, con este temario, ya podrás empezar a crear tus propios programas, a automatizar las tareas y convertirte en un especialista o en un experto de programación. Es decir, en un pro. Aquí te dejo la inscripción a la formación por si te quieres apuntar. Y si todavía te lo estás pensando, te dejo por aquí un enlace para apuntarte a nuestro próximo webinar sobre Dynamo y programación en el que podrás resolver tus dudas y salir ganando. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.